Fully Fully Y ahora Después si fati ¿Ale? ¿Qué ame tú? Después si huésse nana pa' el búho Está no joke Si de primera la caja pa' el flúor Ya le gaza, ¿qué ame tú? Después si huésse nana pa' el búho Está no joke, si de mi bera la caja pa' el flúor Si de primera la caja pa' el flúor Si de primera la caja pa' el flúor Si de primera la caja pa' el flúor Ya papas madal pose Ya nana pa' el bol, ya le col Ya le pol, pero ya manas chapa el sol Ya le cash obis A big rabba de la caja pa' el polis Si flic, panas, caca, acrobat, soduit Si de primera la caja pa' el fúor Ya me llaman, tomi Ha, ver un pón, cu da gan Si de primera la caja pa' el Si de primera la caja pa' el nudo Si de mi a jígi y a un combi Si de jígi y a zími a tap Y ni vi púsi fap bab Givin a lash Chiqui de bass tap ima city cap tap Really just fuck yo bass via chiqui na rap Combo, mi jack fun snuff Ya púsi ya no guol is a platinum buff Miki kaki juguye like a cactus pop Deni se ni pali putem pan a cap just so Si ya yav a bab And if we tap right, we buy a rap Si de primera la caja pa' el nudo Si de primera la caja pa' el gyal Big tiri, pretty bitches can't try a bab Zara tag, dat a fly a fa' saks a shot Stocks got up, be a big rabba al gyal wa fuck Si de primera la caja pa' el glax tap top Do we break this, gyal a kebab, gyal broke Gyal a crash obese A big rabba dat a strap in at police Si flic, panas, caca, acrobat, soduit Ibi de stress en a pa' man, yaman, dummy Iwe du pung kuragan Ifilima suck to da balls Si liki naaf, me di call notes mu ma charge Si de ni yand, digi yang, gom tu a page Gyal a gata cam lto Ya pussy weta, dan a paddle boat and a talk Si do mi beda laka, a pe float from another paddle boat Gyal a travel close Si se mi kaki tofa, dan a gamle stone Ya piti de mi staff, dan a packa tadle toes Ya puff a paddle pose, yene gata nazil whole Gyal a cool, lay a pool, but yaman a travel soul Gyal a crash obese A big rabba dat a strap in at police Si flic, panas, caca, acrobat, soduit Ibi de stress en a va man, yaman, dummy Iwe du pung kuragan Ifilima suck to da balls Si liki naaf, me di call notes mu ma charge Si si se mi yand, digi yang, gom tu a page Rrra, rrba, buh Ja akka datte näitä emnen matts uupasi Gyal a, me pinierte tu